Él venía ante noche de trabajar y él encontró un taponamiento en la vía ahí en Bonanza, pero ahí lo dejaron pasar, había gente, había embarricada, pero lo dejaron pasar. Y más adelante, ahí en el retorno del vivero, la gente tenía atravesada una guaya sin ninguna señalización y sin nada y pues ya era oscuro y mi sobrino no vio la guaya y la guaya se le atoró en el cuello, lo tumbó de la moto, lo arrastró un poco de metros y esa quemadura le hizo la guaya en el cuello y se le partió, se le fracturó la clavícula. Está hospitalizado desde antenoche, hoy lo operan y yo he querido como sentar ese precedente porque a quién se le reclama ahí si esa guaya hubiera ahorcado a mi sobrino, lo hubiera matado, a quién reclamábamos.